bien señores vamos a hablar sobre un tema sobre esa esa obra de arte que clasifica a las personas igual que las telas en lisa y estampada que son los tatuajes así que el tatuaje es un adorno de la piel algo que puede verse artístico y algo que a veces puede salir muy mal y todos los tatuajes normalmente se dividen en dos tipos lo que tienen un significado y lo que tiene un objetivo porque el significado es cuando tú dices a gente que se pinta varias estrellitas que dedicar esos son mis hijos no sé qué pero hay otro tatuaje que tienen un objetivo hay tatuaje que por más que tú quieras el significado se sabe lo que son estás tapando una operación a veces tú no te explica porque ella tiene un escorpión en la cintura los toros de las mujeres que están buenas en la cintura mi amor nadie te va a creer que ese toro da la vuelta de extremo a extremo en el bajo vientre ella se dibujó una corona de rosas dos plumas pero las plumas son de ganso no son plumas es igual palmera no todo tatuaje que tiene un animal extraño de color oscuro realmente no es primer tatuaje es el parcho de un nombre que estaba ahí las mantarrayas tapan tres nombres los cuervos los toros siempre bueno todo animal oscuro y era que decía de alberto y fíjate que no se ponen para una paloma no no de las palomas son blancas no 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 es malo culo tiene que ser un animal aunque sea un sapo todo pero lo increíble que hay animales que ya no se tatúa yo no he visto tatuajes de un perro vira lata no tanto que lo quieren y que lo protege y que lo mime claro mira un mime que yo hay para proteger un mosquito un saltacocote es verdad un maquito hay por ejemplo en ese mismo tenor hay tatuajes que eran los tatuajes de los viejos que parece que nada más habían dos tatuajes en el libro de tatuajes en el catálogo que era un ancla y una sirena sí 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 es verdad todos eran marineros todos tenían un ancla una sirena y eran en el brazo después las mujeres se pusieron inventadas a poner en otro sitio eran en los brazos eran los hombres un cristo con una corona de pina y las mujeres se pusieron a mover el tatuaje de sitio casi siempre los tatuajes de rostros de familiares son para gente que no tiene derecho a réplica como el que se hace un tatuaje de sus padres normalmente lo hace después que fallecen pero no es por cuestión de nostalgia porque si la doña está viva le dice esa no soy yo se pasa la vida entera atacando que se comió un hijo en el abanico guerrera el muchacho llegó ya tú sabes que está todo ha terminado ya lo dejo hablar y yo que esté dado la crianza que me ha estado por la cara de tus padres en vida porque hasta que tú no te mueres y que por lo regular señores que se no es importante que cuando el tatuador te hablando cuando esté tatuando que no hable porque se distrae mira y tú supiste mi amor concéntrate en esto pero ella no espérate hay momentos que él te dice la gente que tú me hiciste era hembra o varón otra cosa es el que se tatúa tiene que tratar de ser una persona que que mantenga un estilo de vida de salud normal porque una persona que acostumbre a engordar y adelgazar bueno no puede tatuar hay tatuajes que pierden la forma no no que me gustan los animales hay gente que se tatúa una mariposa y termina siendo un pavo real yo tengo yo tengo una prima que le pasó así como que se llama el pejecito ese de la película nemo nemo se tatúa ella se tatúa nemo y ahora parece que es la portada de tiburón ella tiene tres muchachos otra recomendación el espanto tiburón la gente normalmente los tatuadores son artistas pero no necesariamente son personas cultas no le dé una frase si le vas a dar una frase que te quiere estatuar al tatuador llévasela escrita y llévasela escrita porque ella ha escrito la te amo con h y casi siempre a todo el que le pasa eso ni el tatuador se dio cuenta la falta ortográfica ni el dueño el tatuaje no todo era por las redes bellón es nada más sabe si está como raro tiene algo raro en las redes bellón bellón en altagracia me pasa así macon fue hacerse un tatuaje no un tatuaje un nombre fue hacerse filadelfia y cuando terminó que se lo hizo en el pecho este día es un periódico él no sabía la faldecia no está igual porque le hizo filadelfia con jefe yo no sé pero no está igual algo que objetivo una gente que sabe si pero que filadelfia es ph pero la mía diferente es la mía porque la mía no era de allá la mía de aquí además significa algo para mí además eso tiene un mensaje es fantástico él tiene un mensaje ortográfico se va a los sublimes eso dice algo más de lo que tú ves tú nada más estás mirando a filadelfia no no estoy mirando la falde hay unos tatuajes que se ven bien pero que son esos tatuajes de letras de alfabetos extranjeros por ejemplo tú una frase en chino eso se ve como imponente como que da carácter trata de escribir eso en un papel y llévaselo a un chino primero sí para que tú cada vez que vayas al pica pollo el chino no se traje de la hija soy gay en chino esto lo tienen en los molleros porque tú llegas al chino y le digas mucho para que el chino se va para allá atrás a reírse porque ni sabes tú ni sabes el que te lo tatuó no, oye, ¿cómo? porque la gente lo que sea, que sea chino que sea chino porque se ve bacano casita con rayas casita con rayas casita con rayas y sabrá yo en una mala palabra y un hombre fuerte tiene un tatuaje y dice yo soy de la comunidad yo soy una vagabunda tú real loca deposite aquí se pone que el chino no lo puede ver es que el tipo al pica pollo el chino no puede ver dándolo todo y por último existe es una regla no escrita pero las leyes de la vida son así si te tatúas un equipo de pelota de balonceto trata que sea después del campeonato porque no hay cosa que azare más que el que se hace un tatuaje si, si, si tú te pones águila campeón y duran 10 años más para ganar no hay co yo vi uno que puso águila campeón 2016-2017 bárbaro si, si, porque hay gente que lo pone así si, hay gente que lo declara cuando clivela todo el mundo se lo puso si, si, hay gente que lo declara no puedo y no hay cosa que azare más el equipo que eso no lo declares en ti hey, seguimos con el mañanero no hay cosa que azare más 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 que az